Música Invitamos a sala al magistrado Pedro Sánchez Rivera Música Magistrado, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Transcurridos los cinco minutos pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez, señores miembros que componen este honorable órgano, yo soy el doctor Pedro Antonio Sánchez Rivera, abogado, profesor y juez de carrera. Ingresé al Poder Judicial mediante concurso de oposición en el año 1998. Me inicié como juez de primera instancia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Luego, en el año 2003, fui ascendido a juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en la que tengo 17 años. He sido llamado en ocasiones a fin de completar el quórum de la Suprema Corte de Justicia. He conocido casos graves, aplicando el debido proceso y los derechos fundamentales de la parte. Mi evaluación ha sido excelente. No he sido amonestado ni sometido a juicio disciplinario. Tengo 25 años de cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También fui profesor en la Escuela del Ministerio Público, en la Escuela de la Judicatura y en el Colegio de Abogados. He recibido distinciones extranjeras. Práceme mencionar la otorgada por el Gobierno de los Estados Mexicanos en el 2008, que me declaró visitante distinguido tras nuestra exposición en el Congreso Internacional Juicios Orales, el Rostro Humano de la Justicia. En nuestro país he sido reconocido por el Consejo Universitario de mi alma mater, también por el Colegio de Abogados, por la Escuela de la Judicatura y por el Ayuntamiento de la Ciudad de San Juan de la Maguana, que me declaró huésped distinguido. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo tuve el título de Doctor en Derecho en 1989, Especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, de la cual hice una maestría. En la Escuela, Especialidad en Derecho Judicial, entre otras especialidades, y otro curso que están en mi hoja de vida. Nuestra hoja de vida sustenta lo aquí he puesto. Ella es fuente en donde la sociedad puede abrevar mis conocimientos y mi preparación profesional. En la Ciudad de México, dicté varias conferencias, para hacerme mencionar la titulada Prevención de los Derechos Fundamentales, la titulada Prevención de la Violencia y las Adiciones, en la que dije que la política criminal del Estado debe contribuir con la reducción de la violencia y de la criminalidad que a todos nos afecta. La titulada, Función y Utilidad de la Pena, en ella abierto que la pena es útil, es necesaria, es un régimen de consecuencia que puede garantizar la paz, la armonía entre los ciudadanos y la seguridad jurídica, la preservación de estos aspectos es una obligación obligatoria de los gobernantes que justifica su poder en todos los estados democráticos. Soy miembro del Colegio de Abogados y de la Federación de Profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He sido forjado por mis padres, quienes me inculcaron principios éticos, valores morales. Gracias a Dios, seguiré cumpliendo esas enseñanzas. De ahí, mi comportamiento en mi vida pública, en mi vida privada. Señor Presidente, señores miembros consejeros, la función del juez no es condenar, no es absorber, es juzgar conforme a las pruebas administradas por la parte, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la sagrada misión del juzgador es hacer justicia. Aspiro ser juez de la Suprema Corte de Justicia, consciente de que tengo la vocación, preparación, experiencias, méritos morales y éticos para ocupar ese cargo y continuar sirviéndole al poder judicial, sirviéndole al pueblo. Ser juez es un honor en este momento histórico en que la sociedad aspira una administración de justicia diáfana, equitativa, oportuna, imparcial, transparente, donde cada hombre o mujer accede a la misma con la seguridad de que nosotros los jueces somos garantes del debido proceso, la Constitución y la ley, actuando con independencia, con honestidad, con rectitud. Siento la satisfacción de mis 59 años de edad, 30 años de profesión, 25 años como académico, 21 años como juez. Agradezco a Dios, a ustedes, al pueblo, la oportunidad que se me brinda para exponerle mis experiencias, por lo que si así lo estiman, cuestionen mi vida profesional, mi vida familiar, mi vida personal, académica y como juez. Quedo a su disposición. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Preguntas. Magistrado Fransotto. Saludo, Pedro. Saludos. Quisiera, por favor, que usted me dé su opinión en lo que respeta a la creación, proliferación de tantos tribunales especializados. Esto es una carga enorme para el Poder Judicial, de que hay provincias que realmente no requieren un tribunal especializado, pero lo creó una ley y ya hay que ponerlo allí. Incluso anteriormente se hablaba de tribunales de droga. Ya por suerte ese debate no está en el medio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ciertamente, como usted dice, honorable magistrado, hay especialización y en ese sentido, no solamente el Estado, sino que la Suprema Corte, pues, está de acuerdo con esa especialización de los jueces. Podríamos decir que podría haber gastos, pero no son innecesarios. Es más, yo considero que también debieran de haber cortes especializadas en temas específicos. Así como hay tribunales que conocen de manera específica sobre violencia de género, también debiera haber de droga, pues, en la especialización de los jueces, de los actores que intervienen en el sistema, se busca con ello una mejor sentencia, más acorde con lo que es lo que usted está llamando especialización. Y no que los tribunales sean generales que lo conozcan todo. Es lo contrario. Si hay un gasto, se justifica en la calidad de las sentencias que se dan y de las decisiones. Buenas tardes, magistrado Pedro Sánchez Rivera. Buenas tardes, diputada. Usted, ¿cuál es la cátedra que usted imparte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Derecho procesal penal penitenciario. Bien. Qué bien. Usted también dio una conferencia sobre el rostro humano de la justicia. Ciertamente, eso fue en Ciudad Juárez. Bien. Antes de que abunde sobre ella, yo le voy a plantear un drama humano que tiene relación con la justicia dominicana a propósito de que usted aspira a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Resulta, yo vengo del municipio de Boca y Chica, que no es menos, no es diferente a lo que pasa en nuestra provincia de Santo Domingo en términos generales. Y cito Santo Domingo Este también como ejemplo de lo que voy a decir. Y podría decir que pasa en el país. Resulta que la juventud en la República Dominicana vulnerable por un aspecto económico en una parte, son dos situaciones. Muchas veces vemos que jóvenes por la falta de empleo, la falta de alternativas, de desarrollo, pues eligen un tipo de situación, un tipo de acción, vamos a decirlo, de conducta, para ellos satisfacer necesidades de alimentación, de ropa, de medicamento para su madre, probablemente, y una serie de situaciones. Y se convierte muchas veces en ser en mulas de pequeñas porciones de droga en los barrios. Esa es una parte. Producto de eso, obviamente, intervienen los cuerpos castrenses encargados de esto y hay un tipo de consecuencia para esos jóvenes y es llevarlo a la cárcel y ahí se para todo. En otra situación, otro drama es jóvenes que vienen del trabajo, jóvenes que están al frente de su casa o jóvenes que pasan por el punto de droga del barrio. Pero resulta que lo detienen, dicen ellos que le ponen droga y esto entonces suscita una demanda de recursos a la familia para poderlo soltar de alguna manera. Y no tienen, se ven vulnerables ante lo que podría ser la aplicación de una justicia que realmente satisfaga lo que es su propia condición. En este drama humano está el elemento fundamental en los jóvenes que sirven de mulas de pequeñas o no sé si grandes producciones de droga que podría ser también, pero son jóvenes regularmente en edades también vulnerables y también vemos que hay un drama humano en relación a esto. ¿Cómo usted visualiza la solución en términos jurídicos? Porque hay una solución en términos económicos, reales, de políticas públicas y demás que no le compete a usted sino que le compete al Estado dominicano para la garantía de los derechos de esos jovencitos que prima fase ya están condenados a vivir en una situación por la precariedad económica en lo que ellos viven sin siquiera alternativa de estudiar muchas veces. Entonces, en esa cátedra que usted dio o más bien conferencia sobre el rostro humano de la justicia ¿tendría algún momento, tocaría algún tipo de aspecto de este tipo de vulnerabilidades que ocurren en nuestros jóvenes? Fíjense, fueron dos la conferencia usted mencionó en la primera y la otra era prevención de la violencia y las adiciones. Entonces, es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta ¿cuál? El hecho de la participación de esas personas que participan como mula respecto al verdadero criminal que las utiliza más aún se utilizan menores de edad conscientes de que los menores tienen un aspecto distinto para ser juzgados. Entonces, ¿qué quiere decir eso del rostro humano de la justicia? Que el juez ha de valorar lo que es la condición de participación de esta persona. Es decir, imagínese que se encuentra un contrabando de droga o un tráfico de porciones consideradas y se utilizan menores o no menores se utilizan mulas para ello que no están vinculadas directamente con ese tipo de infracción sino que su participación no es que sea pasiva ciertamente lo es activa pero no es él directamente o ellos directamente lo que están traficando con droga o lo que están cometiendo otro tipo de delito. Recuerdo que en Ciudad Juárez dos días antes de esa conferencia porque ahí duramos 15 días como a dos metros pues hubo un atentado donde murieron varias personas y entre esas personas que murieron había personas que estaban utilizándose como mula. No. En la deliberación y en el discernimiento que hace el juez ha de separar aquellos aspectos que son con lo que puede condenarse a uno que está siendo utilizado para la comisión de un delito mayor y no con la misma suerte que corran los que son traficantes reales lo que han cometido ese delito contra la humanidad. Ahí es la función de nosotros como los jueces y por eso digo el rostro humano de la justicia tengo mulas pero tengo un traficante bueno la ley de droga en nuestro país es una ley de peso y medida se le catiga porque usted la tenga porque usted la cuide porque usted sea custodia de ellos porque usted la vigile pero no así debe esto llevar o conllevar a la aplicación de justicia que es lo verdaderamente humano muchas veces cuando la ley choca con la justicia es preferible irse por esta última la justicia y no por la ley ¿por qué? porque los jueces no somos boca de la ley los jueces somos boca de justicia somos administradores de justicia y no es justo que a una mula que haya sido utilizado con ese propósito se le castigue igual que al delincuente principal y primario es decir el proceso penal igual que la criminología surge a partir de una realidad incuestionable que es el delito pero debe de remontarse a otros aspectos aspectos económicos sociales aspectos educativos aspectos de salud para de ahí entonces obviamente fijar los criterios para separar lo que es estrictamente el hecho cometido por un principal que se hace se sirve de esta persona que por sus necesidades aún sabiendo que cometen delitos contribuyen o se dejan emplear recordemos que si la vida es una ciencia entonces lo más grande es sobrevivir y cada uno tratará de sobrevivir aún cometiendo delitos no estoy justificando a las mulas no estoy justificando el delito de ninguna manera lo que estoy diciendo es que el juez tiene que actuar de manera proporcional para aplicar esa justicia que no hay nada que se parezca al humano que la justicia Jesús vino al mundo no tan solo a practicar una vida sino a hablar de justicia a la justicia que él aspirara que él aspiraba y no solo a la aplicación de la ley gracias diputado presidente camacho honorable magistrado nosotros hemos visto desfilar por aquí varios postulantes algunos han planteado que la justicia ha retrocedido y hasta han presentado una panorámica como de un país fallido me gustaría que usted pudiera hacer una explicación a su modo de ver que revele su punto de vista en relación a lo que he planteado ha avanzado la justicia ha dado marcha atrás cómo usted ve la situación general de cara a que usted aspira a ir a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia y por eso nos gustaría saber cuál es su visión cuál es su parecer al respecto mire en modo alguno es mi concepto que la justicia haya se haya trazado que haya menos justicia que haya menos calidad creo que el asunto está no 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 tanto en la sábana sino en el enfermo lo que no está acorde con la realidad que nos acosa con lo que la sociedad de manera inesorable está pidiendo grito para que cambie de sistema para que cambie de reforma para que los jueces actúen de manera distinta somos los actores del sistema entonces no es que esté haciendo un mea culpa de ninguna manera pero son los actores del sistema lo que han llevado a que la la sociedad pueda percibir como que hay un fallo de la justicia no, no, no la justicia está por donde va una cosa es la justicia otra cosa es el proceso para conocer los casos una cosa es la justicia otra cosa es las sentencias que damos que no están acordes no con lo que la gente esperaba porque si nos llevamos de lo que la gente espera Jesús parte de un pueblo esperaba su crucifixión pero eso no fue justo ni fue justicia con la decisión que tomó Poncio Pilato para llevarlo a la crucifixión complaciste a la multitud pero no hiciste justicia los actores del sistema debemos saber entender los jueces que no somos boca del procedimiento sino de administración de justicia y la justicia conlleva la tranquilidad y esa tranquilidad conlleva además la felicidad la satisfacción eso eso es lo que yo entiendo que no es el sistema lo que está malo que lo que está o lo que podría fallar es es los actores del sistema que teniendo todas las herramientas como para que un proceso no se prolongue permitimos que se prolongue que teniendo todas las herramientas para resolver los incidentes y saber cuando son medidas dilatorias para que un proceso se dilate de manera indefinida entonces lo que hacemos es no avertir eso y esos incidentes que vengan sin resolverlo muchas veces o sin acumularlo con el fondo para que de una buena vez se resuelva y la sociedad entonces espera la solución que pide ese es mi criterio distinguido diputado magistrado no más pregunta muchas gracias gracias y suerte gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina